hola 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 familia por aquí nos encontramos en este lugar de san andrés donde estamos acompañando a la familia marfines donde hoy pues estamos aquí de visita donde estamos este de esta familia y mostramos la imagen de la hermana que falleció y por ese motivo estamos en este lugar así que allí pueden ver familia 503 aquí nos encontramos en el lugar de venimos con esa alegría, con ese gozo para poder acompañar a esta familia que es la ciudad de la noche así que aquí nos encontramos en el lugar de san andrés así que allí están aquí tenemos una hermana de platanares esta es la hermana Dios la hermana de platanares y aquí nos vamos a encontrar con todos con toda la familia de Dios dentro de breves y partes pues la inicia la santa misa y luego pues allí también tendremos una asamblea una asamblea alegre que pues allí nos esperamos amigos que puedan vernos suscribanse salvadores familia 503 para que ustedes puedan ver a lo que subimos nuestro canal de salvadores familia 503 esperando que todos se encuentren muy bien y nos puedan comentar que puedan sentir estar en pésame también a esta familia que muchos nos conocieron que era hermana de los matillas soriano bueno ahí tenemos bueno bueno así es y pues también ya la familia por nos ha recibido muy bien gracias gracias familia por recibir también esta comunidad que están montada y aquí nos encontramos así es la ciudad santa helena y así es ahí estamos así es siempre que sigan la viendo nos encontramos en este lugar así es bueno gracias bueno bueno gracias hermano ahí con cuidadito con cuidadito después dice allá el coordinador que pase allá de la pistola aquí estoy bueno bueno gracias gracias dale un panito gracias 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 muchas gracias muchas gracias por aquí ya la familia está compartiendo con ustedes aquí nos encontramos en este lugar puedes esperar que todos van a ver los dineros y así podemos en este lugar 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 bueno bueno síganos viendo síganos viendo síganos viendo la familia familia 503 síganos viendo aquí nos encontramos en este lugar bueno aquí ya pues ya pues lo que se oye que ya está oído pues estamos bueno 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 familia síganos viendo pues que vamos a seguir llamando a este lugar ahí tenemos a la tía yoli está la tía yoli ahí tenemos a la tía yoli que ahí lo tenemos miren sí le cañizamos bueno 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 síganos viendo síganos viendo síganos viendo síganos viendo síganos viendo síganos viendo